Buenas tardes a todos, hoy quiero hablar de lo que es la clínica Corominas, la primera clínica céntrica de Santiago, ahora está ahí, antiguamente estaba donde está ahora este parqueo, la clínica Corominas Pepín fue fundada por un señor originario de los Pepinas, apellido Corominas Pepín, hijo de abólico con mujer dominicana, porque ella era propiamente de Santa Acá. Esta clínica es de clase inmediata, de hecho originalmente quienes tienen 30 años o más y hayan nacido en esta clínica se consideraron que fueron personas afortunadas porque antiguamente pagaron un parto en esta clínica sin seguro médico era bastante fuerte, bastante costosa. Hoy en día se encuentra dirigida por un trío de médicos expertos antiguos de la Corominas, uno de ellos es uno de los hermanos de John Estrella, el otro es el padre de la mucha que fue sacada por un celular en Santiago, Vanessa. Y otro doctor que ahora mismo no me acuerdo del apellido, sinceramente disculpenme. Este edificio aquí también pertenece a la Corominas, según tengo entendido. Vamos a ver un momentito la foto del fundador de la clínica Corominas, la madre de este fundador de esta clínica. Esa es la Corominas. Esa es la clínica Corominas, era una humilde mujer, santiaguera, costurera, que echó a sus hijos adelante cosiendo tarde, día y noche totalmente. Y por eso es que se dice que el que quiera progresar solo tiene que poner de su parte. Sacó a sus tres hijos adelante, uno un geólogo, el otro un médico, y el otro desconozco su profesión. Pero sí ya fallecieron y fueron ciudadanos respetables de Santiago.